La noticia de la repentina y sorpresiva salida de Juan Ferrara de cocineros argentinos ha sacudido al mundo de la televisión y ha generado una gran polémica. Después de muchos rumores y especulaciones, finalmente se han conocido los motivos que habrían llevado a la producción del programa de cocina a tomar la drástica decisión. Según se ha revelado en el programa de televisión a la tarde, el motivo de la salida de Ferrara estaría vinculado a malos tratos por parte del conductor. De acuerdo con la información que se ha difundido, la dirección del programa le habría solicitado en varias ocasiones que cambiara su actitud hacia las jefas de cocina y que se mostrara con más alegría ante las cámaras. Sin embargo, al parecer, Juan Ferrara no habría hecho caso a estas peticiones y habría mantenido su comportamiento inapropiado. En este sentido, la panelista Cora de Barbieri afirmó que varias personas que trabajan en cocineros argentinos se sintieron maltratados por el conductor. Por su parte, Matías Vázquez, otro panelista del programa, ratificó esta información y señaló que Juan Ferrara no tenía empatía con la producción y que era un problema constante para el equipo. El problema con Juan Ferrara no habría sido algo puntual, sino que se habría tratado de una situación recurrente. De acuerdo con otro productor del programa, el conductor habría tenido repetidamente actitudes negativas y habría afectado constantemente al entorno de la producción. La salida de Juan Ferrara de cocineros argentinos ha generado un gran revuelo en el mundo de la televisión y ha generado muchas dudas y preguntas. ¿Cómo es posible que alguien con tanta experiencia en el medio haya actuado de esta manera? ¿Por qué no hizo caso a las peticiones de la producción? ¿Cómo afectará esta situación al programa y a la imagen del conductor? Sin duda, son muchas las preguntas que se han planteado en torno a este tema. Lo que es seguro es que la salida de Juan Ferrara ha dejado un gran vacío en cocineros argentinos.